Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los acontecimientos que han sido noticias hasta este momento. Presidente Abinader suspende discurso que emitiría este 16 de agosto desde Pedernales por tragedia en San Cristóbal que cobró la vida de al menos ocho personas hasta el momento. De igual forma, afirmó, nos toca salvar vidas y lo haremos sin ningún límite de recurso. Sin embargo, familiares de desaparecidos tras explosión piden agilizar la búsqueda. Además, saqueadores se aprovechan de situación. Muchas personas dejaron sus casas para refugiarse donde otros familiares o amigos y al regreso se percataron que saqueadores habían cargado con sus pertenencias. Embajada China en el país se solidariza con el pueblo de San Cristóbal. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Les informó Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.